Quisiera que nos fijáramos en la división de dos huertos, porque los dos huertos son las pandillas cuando tienen guerra. Nosotros aquí tenemos guerra y los dos huertos. No hay guerra que le hagan ni nada de eso. Los huertos son hoy y los huertos son diferentes. Y los quiero felicitar porque... ¡Oye, señor! Los quiero felicitar porque hasta el momento ya hemos confirmado la tensión y todo. Yo voy a ver un poquito de la evaluación, ¿sí? Compañeros que estoy bien, con sus rapos, con dos o tres o tres, tres o tres, ¿verdad? Para que antes me digan, la evaluación sí existe hace mucho tiempo, desde 1929, que cuando hablamos de Capur se hizo la primera evaluación de refuerzos, ¿sí? Y la mayoría de los residentes mencionaron la México, porque creen que con eso controla y hace mejor la economía del país, ¿por qué? Porque resulta que cuando estuvo la evaluación, ¿esto qué es sucede? El Bolívar no sabe tanto, sino que Bolívar se mantiene dentro del país y el mundo toma y lleva dentro del país. Entonces creen que con eso se mejora la estabilidad económica de cada país. Pero lo que a mí me parece inaudito, histórico, que a mí me pongo en contra palabras, es que este gobierno, desde 1999 hasta la fecha de hoy, desde 2013, desde la última evaluación por 15 de febrero, ha devaluado la moneda 6 veces. Eso es lo que a mí me parece inaudito en historia. Que ha devaluado la moneda 6 veces. Sí. 6 veces devaluado la moneda 6 veces. La última fórmula y en enero, yo recuerdo que en enero, salió el presidente, el marco central mundial, diciendo que Venezuela iba a dar una devaluación, porque la economía ya se levantaba. Y salió el presidente, el marco central de Venezuela, diciendo que es buena mentira, que Venezuela tenía la economía más estable en la primoteca. y dos semanas después, ¿cómo lo vimos? Descala de una devaluación. ¿Por qué no vienes el acuerdo? La devaluación no afecta al rico, nos afecta a nosotros, a todos nosotros, a coalistas, ecuarios, patrios, el pueblo más liberal, nos afecta a todos. Porque aquí, cuando tú vas allá, al mercado, no le preguntan a usted, a usted en el presupuesto, ¿cuándo va a tener el tío azúcar del mismo lugar? ¿No? Al rico no afecta, porque el rico no es el tío azúcar, al que hoy se lo paga. ¿Nosotros no? Porque nosotros no tenemos esta capital. Entonces, lo que queremos decir, es que no entiendan al pueblo, y el presidente dice, si voy a devaluar, ¿cuál es mi hija? Mire, la vacancia voló, por eso, por eso. ¿Y por qué dijeron que volaron la moneda? No, porque hay muchos especuladores. Porque se están llevando los dólares. ¿Y quién controla los dólares? ¿Quién los controla, amigos? Quiero que enrique, ¿quién controla los dólares? ¿Enrique Catrila de Raocio? ¿O lo controla Morio Madre? ¿Quién los controla los dólares? ¿Quién los controla los dólares? ¿O lo hiciste en la calle? ¿Enrique Catrila de Rao? ¿No los compañeros? ¿Ah? ¿Cómo que dicen eso? ¿Enrique Catrila? Si bien los controla, el gobierno, lo hicimos. Y usted va a tenerse un dólares y tiene que vender un café, le dañen tus ceciones y nosotros podemos empezar a eso tan rápido, como puede empezar a otras personas y de esa manera de la gente ¿hace? ¿Ale? ¿Sí? Bueno, lo sé. ¿Cuánto dura uno para que lo prueben en dos dólares? ¿Cuánto dura uno para que lo prueben en dos dólares? ¿Quién es el presidente del banco central del Estado de Cielo o el presidente? ¿O es el gobierno? ¿O es el gobierno? Entonces, ¿por qué le trajo la culpa aquí? A ellos no se van, no le he pensado a pedir la aprobación de los dólares. Para eso debe existir un sistema así. Yo sé que el compañero empresario agarra los dólares y resulta que luego el Estado de Cielo o el gobierno tiene lo que hacer. ¿Quién tengo que decir eso? Al diablo. ¿Ah? Al diablo. ¿Ya? Al diablo. O sea, yo estoy acá a Cielo y van solicitando los 500 dólares de Cielo. Entonces, cuadro con el pan allá. Mira, estoy aquí a la mitad de la vuelta, en este sitio para la vuelta. ¿Y de qué le pucan? Estos tratamientos de la fuerza, estamos en la ley. Pero sí es controlar eso. Y el gobierno sabe que eso pasa, pero ¿quién lo controla? ¿Quién lo controla? Nadie narra, porque nadie le sirve. El gobierno le sirve decir, esto está malo porque está siendo culpa de nosotros, porque no tenemos que tener buen control para mejorar esto. No es muy sencillo. ¿Por qué? Porque no son autocríticos, nosotros tenemos que ser autocríticos, dependiendo de la ideología que se caja. Si gobernaste, comete un error, yo soy autocrítico, porque nosotros tenemos que perseguir la ideología y no al hombre, porque el hombre juega y la ideología sigue. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que seguir nosotros, compañeros.